Todavía no hay pruebas que demuestran la vinculación de la muerte de Daniel Cantero y de Diego de Marre. Desde la agrupación de unidades especiales de la unidad regional 2 de la policía, informaron que se avanza en la causa, pero hay un estricto secreto de sumario. El señor de Marre iba en su vehículo particular con su esposa, interceptado por otro vehículo, efectuó varios disparos y se retiran del lugar. El mismo está al lado por la misma hasta el hospital de emergencia Clemente Álvarez, donde fallece. Respecto a este hecho de sangre, se está investigando, se están observando algunas filmaciones que tienen ahí en el domicilio, por lo cual interviene el jugador de instrucción de la décimo tercera nominación y hay un secreto estricto del sumario. Bien, ¿hay filmaciones de su vivienda y la vivienda de Marre? Sí, exactamente. El personal de policía científica procedió al secuestro de esas filmaciones y se están haciendo las pericias correspondientes, por lo cual no puedo decir que tenga que ver con relación al otro hecho de sangre, donde falleció el señor Cantero. Y bueno, la mujer también viajaba en el auto con él, ¿verdad? Exactamente, la cual resultó ilesa y fue quien ella lo trasladó directamente al hospital de emergencia. Bien, ¿y la policía al llegar al lugar? ¿Hay algunas pruebas que puedan demostrar algún avance en la investigación? Respecto a eso, como yo le dije, hay un secreto sumario, hay algunas pruebas que se han secuestrado en el lugar del hecho y se está trabajando respecto a establecer la mecánica de los autores del hecho.